Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas y emprolija la economía del laberinto. En el programa del viernes pasado, ya parece que hubiera pasado mucho tiempo, el doctor Picón me preguntó qué esperaba del discurso con el que Milley esa misma noche iba a abrir las sesiones ordinarias del Congreso, y si creía que iba a lanzar alguna sorpresa. Mi respuesta fue que ya Milley había demostrado ser capaz de decir cualquier cosa, por disparatada que fuera, y desde ese punto de vista ya había superado toda mi capacidad de asombro. Y efectivamente, en el terreno de la economía, volvió a decir falsedades y a hacer afirmaciones temerarias, que desde mi punto de vista son simples disparantes, y que iremos abordando de a uno en columnas futuras. Hoy me voy a referir a sus afirmaciones y también a sus omisiones acerca de las jubilaciones y del sistema previsional. En su presentación, en su discurso, quedó muy claro que el eje de la política económica de Milley es el recorte brutal del gasto público. Y el presidente presenta esos recortes como un gran éxito de su gestión. Lo cito. Hemos avanzado en la reducción del gasto público, dice Milley, más profunda de nuestra historia. Haciendo un recorte de cinco puntos del PBI, en tan solo un mes, redujimos el gasto primario del Estado Nacional en 40% en términos reales. Dicho resultado surgió de eliminar la obra pública, reducir el 98% de las transferencias a las provincias, reducir los ministerios a la mitad, echar empleados públicos fantasmas, eliminar planes sociales a personas que no lo necesitaban, terminar con los intermediarios de la pobreza y reducir al mínimo la flota de autos, asesores y teléfonos celulares. Es decir, si bien ha habido licuación, ha habido mucho más, motosierra. Todo para la política. Hasta aquí la cita de Milley. Todo para la política. O sea que únicamente recortó, recortó un montón, pero únicamente a la política. A ver, eliminar la obra pública, está echando la calle entre 100 y 150 mil obreros de la construcción, obreros que estaban haciendo caminos, casas, puentes, cloacas, que estaban tendiendo redes de electricidad, de gas, de agua potable, que construían y refaccionaban escuelas y hospitales. ¿Eso es gasto político? Bueno, depende cómo se defina. Si es un gasto que servía a una política de desarrollo económico y social, sí, es un gasto político, como todo gasto. Ahora, si se refiere a que la plata que se lleva a un funcionario público, responsables políticos y sus amigos, bueno, no, no es así. Eliminar las transferencias de las provincias, que es el otro de los que se van a gloria a Milley, significa, entre otras cosas, no girar el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID. Y esto tiene como consecuencia directa que se le bajan los ingresos a los docentes. ¿Acaso estaban ganando demasiado? ¿Es este otro recorte a la política o es un recorte a la educación? Vimos también que con el argumento de evitar los intermediarios en la asistencia social, se eliminó gran parte del gasto social. Se dejó de enviar alimentos a decenas de miles de comedores populares. O sea, si miramos los recortes del gasto público más importantes desde el punto de vista cuantitativo, específicamente los que Milley menciona y reivindica, corté esto, bueno, vemos que en realidad no afectan a la política, no afectan a la casta, sino que a amplios sectores populares que están sufriendo en carne propia el filo de la motosierra. Ahora, esto es lo que dijo Milley, y de manera muy contenta, muy orgullosa, pero omitió cosas. Mirá, y se olvidó de la parte más importante del ajuste del gasto fiscal, que es el recorte en el gasto por jubilaciones. Es el gasto más importante del Estado y es lo que explica la mayor parte de la disminución del gasto público primario. La motosierra sobre el haber mínimo jubilatorio real lo hizo caer un 28% entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. O sea, ya había quejas de que era bajo, y era bajo el haber mínimo jubilatorio. Bueno, cayó casi 30% en tres meses. Aún teniendo en cuenta los bonos que cobran por encima de los que reciben la jubilación mínima. Ahora, los otros, los que no reciben la jubilación mínima y que no reciben bonos, vieron su jubilación caer un 46% en términos reales durante el gobierno de Milley. O sea, el grosso del recorte le pega a los jubilados. Ah, Milley dice que no tiene la culpa. Que la culpa es de una fórmula. La fórmula que ajusta de manera automática las jubilaciones. Recordemos que actualmente las jubilaciones se ajustan de manera trimestral un 50% en función de la evolución nominal de los salarios formales y un 50% por la variación en la recaudación del ANSES. Pero esto es un piso. O sea, que esto es lo que se garantiza como ajuste de la jubilación. Nadie prohíbe que con bonos se pueda evitar una eventual caída en términos reales. La verdad, Milley dice hay que cambiar la fórmula porque miren, con esta fórmula cayó la jubilación real pero no es cierto. No es por la fórmula. Es porque se aceleró la inflación. Lo que hay que entender es que la fórmula tiene un periodo de tiempo entre crecimientos en este caso de salarios formales y de recaudación de ANSES y cuando se refleja en la inflación. Si cada trimestre se aumentan los haberes según variables nominales viejas de tres meses la remuneración real va a aumentar cuando la inflación disminuye. Porque en ese momento la inflación que se vive es menor a la que existía tres meses atrás y nos van a reajustar de acuerdo con la inflación de tres meses atrás. Entonces voy a ganar si la inflación se desacelera. Ahora si la inflación se acelera como ocurrió con mi ley bueno la remuneración real se contrae porque voy a estar indexando con aumentos nominales de hace tres meses y esto dio 27% de aumento en marzo cuando la inflación de diciembre, enero y febrero fue del 70% por lo menos. es decir que aún con un bono de 70 mil pesos para los haberes mínimos no se evita la contracción brutal del poder adquisitivo de las jubilaciones pero no porque una fórmula dijo tiene que aumentar de acuerdo a los salarios de acuerdo a la recaudación sino que porque la inflación se acelera o sea que si yo cambio la fórmula no voy a mejorar la jubilación si no bajo la inflación. en realidad si mi ley quiere evitar tener que ajustar de manera automática si quiere eliminar la fórmula es porque en caso de tener éxito en el control de la inflación y que efectivamente digamos que a partir de mayo junio julio la inflación cae pongámosle a 10% mensual lo que en realidad no sería un gran logro bajarla a 10% mensual pero eso significaría que las jubilaciones reales van a aumentar porque se tendrían que ajustar con el 20-30% de crecimiento nominal que se vivió en los meses previos a ver si se entiende mi ley quiere abandonar la fórmula automática porque si consigue reducir la inflación las jubilaciones reales van a aumentar de manera significativa y es algo que él quiere evitar a toda costa porque entonces aumentaría el gasto público y se le iría al demonio el artificial superávit fiscal que consiguió en enero es un dilema si bajo la inflación voy a tener déficit fiscal debido a la fórmula y si no bajo la inflación bueno todo el terrible costo social que se está viviendo ahora supuestamente para bajar la inflación hubiera sido al cuete de hecho Sturzenegger un texto que escribió después de que lo echaron del Banco Central durante Macri dijo que en realidad Macri no quería bajar la inflación porque si le bajaba si bajaba la inflación iba a subir el déficit fiscal debido a la fórmula jubilatoria por eso Milay trata ahora de pasar de un ajuste con un atraso de tres meses a un ajuste mensual para dejar de lado no incorporar en el ajuste de las jubilaciones los molestos meses de diciembre enero y febrero que son los meses de explosión inflacionaria un ajuste mensual basado en el IPC en el índice de precios al consumidor del mes anterior congelaría las jubilaciones en los niveles paupérrimos que tienen ahora y que son paupérrimos en buena medida por causa de la aceleración inflacionaria que impulsó Milay porque Milay no heredó una inflación del 25% que fue en diciembre del 20% que fue en enero Milay más que duplicó la inflación que había antes con la devaluación con todas las desregulaciones de precios es algo que hizo a propósito para redistribuir el ingreso y ahora quiere congelar esa distribución del ingreso negativa para los asalariados y negativa para los jubilados con esta esta eliminación de la fórmula de ajuste jubilatorio automático bueno esto nos lleva a otro tema tema que también abordó Milay en su discurso del viernes pasado que es el tema de la inflación que es lo que causa la inflación y de qué manera se la puede combatir si realmente es cierto que se la quiera combatir tema que abordaremos en columnas futuras continuará lina lina aunque linos